he 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 chicos qué tal cómo van todos bueno bienvenidos una vez más al canal de giancha el canal de giancha play gente vale bueno estamos en una carrerita hoy hoy estamos en una carreridad que se llama aquapark la carita se llama aquapark y eso quiere decir que vamos a estar por ahí por agua así que nosotros estamos preparados para mojarnos un par de veces porque seguro que cuando algo dice aqua nosotros tenemos que mojarnos un par de veces hay un hombre acá que se ha quedado ausente que no se enteró que la carrera ha empezado bueno pues mal por él bien por mí bueno cuando hay muy pocos jugadores lo conveniente lo ideal sería que todos estuvieran corriendo no pero bueno él es el que va a perder después vale tenemos a un logillo acá que se nos está despegando porque nosotros nos estamos pegando con todo y eso no me gusta nada no me gusta nada y vuelvo y me pego otra vez y me sigo pegando y no paro de pegarme en el loquillo dónde está ya no lo veo así lo veo lo que pasa es que cuando voltea a mirar seguramente estaba bajo algún punto y por eso no lo pude ver y pensé que estaba lejos pero no está acá está acá nomás así que hay que pegarnos lo máximo que podamos y pasarnos a este lo que yo no sé en la rampa esperemos a ver a ver a ver a ver qué es esto qué es esto ojo ojo bueno por acá ya tenemos el agua bar caja ahí está el agua bar muy bien muy bien esto qué es 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 esto hoy hoy y levántate por favor no voy a aparecer voy a aparecer voy a aparecer es lo mejor es lo mejor sí porque mientras que vuelvo hacia atrás y todo vale 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 que el primero creo que no se lo ha pasado no sé qué pasó pero no lo veo por ahí y nosotros tenemos acá un poco ojo 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 por gracioso por gracioso por gracioso eso me pasa por gracioso porque en realidad yo creo que ya estaba como medio ido para un lado vale vale y es que bien el primero se nos ha ido por un montón ahora sí se ahora sí que lo perdimos me costó un poco reaparecer me costó bastante el hombre venía tal vez detrás mío muy pegadito y cuando yo reaparecí el hombre se lo pasó y ahora se ha ido no sé cómo no lo pasamos esto la primera estamos totalmente perdidos por supuesto tenemos que hacer una muy buena vuelta acá si queremos aspirar a algo no sé cómo voy a terminar el primero pero pues el primero si lo hace igual de bien pues obviamente va a ganar esto ya está escrito es así a ver a ver a ver a ver el cuarto creo que ya arrancó me parece no porque esta vez ya no lo vimos ahí debe estar corriendo pero muy demasiado tarde muy lejos el primero muy lejos el primero para poder aspirar a algo hay allá es que no me pegue con todo yo una pena una pena a ver si no es que por más que el hombre se la pegue yo ya no lo voy a alcanzar él seguramente puede llegar a tener una mala dos malas hasta tres malas por ahí y yo no lo voy a alcanzar así que bueno pues el hombre va a ganar y yo tal vez creo creo que voy a terminar segundo es lo que aparentemente creo lo que pienso lo que parece vale ojo aca ojo aca ojo aca ojo que como hagamos esto perfecto quien te dice que por ahí algo pase raro pero como en mí la perfección no existe A reaparecer de una vez El hombre se le ha pegado, se le ha pegado, se le ha pegado Se le ha pegado por ahí Va a reaparecer acá, detrás mío No, adelante mío Oh no, ya se lo pasa, ya se lo pasa Qué pena Míralo, míralo acá Míralo acá Es este, es este Se la pegó, se la pegó No pudo el hombre No pudo el hombre y yo sí voy a poder Vamos, 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 vamos No sé por qué se quedó tanto Pero le va a costar esta la carrera Ahí se la meta Yo pensé que iba a ganar él Pero bueno Dio oportunidad, se dejó al calzad Y me lo gané yo Nada chicos, si les ha gustado la carrera Like, suscríbanse y nos vemos en un próximo Videito, chao Whoa